Todo lo relacionado con Claudia Sheinbaum, yo lo veo bien, todo, lo veo muy bien, mejor dicho, no soy objetivo, la tengo en muy buen concepto, la considero una mujer extraordinaria, honesta, inteligente, entonces no me pidan que yo dé mi punto de vista porque no soy objetivo, la quiero mucho Y la considero una mujer honesta, trabajadora, preparada, es la dirigente de mi movimiento y me siento muy orgulloso ¿Decisiones las que toman sumar a estos elementos? Sí, todo lo que ella hace, es bueno, no lo veo mal ¿No empañarían el movimiento que se ha construido a lo largo de los años con la presencia de quienes fueron militantes de otros partidos, que tienen algún antecedente turbio? No, ella es lo mejor, lo mejor, y ya no puedo seguir hablando porque no vayan a pensar que estoy haciendo este El proselitismo